Boshy, tú tienes que, tú ya sabes, tienes que hacer las ediciones en condiciones, que si no, esto es menos bobra, ¿vale Boshy Bo? Ah, shit, here we go again. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Boshy Bo, esta es la marcada que pongas en el vídeo, cuando yo haga así, tienes que iniciar el vídeo, cuando te haga así, es cuando tienes que, ahí es donde cortas y donde empiezas a hacerlo, ¿vale? ¿Te parece bien Boshy Bo? ¿Es lo que hay? Si no te parece bien, es lo que hay. ¿Hacemos así? Ahora, muy buena gente, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo, esta vez de Death by Day Live, señores. Estamos aquí con el nuevo asesino que ha salido, el Celebi, para los amigos, es mentira, el Cenobita. Inhead, Hellhazer, mucha gente lo llama de muchas maneras. Y vamos a gastarle el milloncito de puntos de sangre mientras estamos aquí en directo en mi canal de Twitch, señores. Que si Boshy Bo se acuerda y si quiere, se encargará de añadirlo por alguna parte de la pantalla. Porque a lo mejor le digo que lo ponga aquí, o le digo que lo ponga aquí y a lo mejor lo acaba poniendo allí. O no lo pone, ¿por qué? Porque es un hijo de... Y poco más, tío. Vamos a proceder a gastarle el milloncito de puntos de sangre a el Celebi. El Cenobita, ¿no? Para los amigos. De primera, tío, sabéis, ¿no? Que hasta nivel 10, que no aparece lente, es gastar por gastar, la verdad. Acabo de decir, hijo de... ¿Demonetizado? ¿Tú sabes lo que pasa? Así es. Que aunque yo diga cosas, no me pueden desmonetizar si no monetizo. 200 de IQ, amigo. No me pueden desmonetizar si no monetizo directamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo cuando YouTube va a hacer algo, o sea, cuando YouTube va a comprar chicles, yo ya vengo haciendo pompas con los chicles, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que no, no, no pueden contra mí. No pueden contra mí, tío. O sea, yo inventé YouTube, ¿sabes? Obviamente, 200 de IQ. Venga, vamos a gastarle aquí. Es un muerte de Franklin, ¿eh? Ojo. Ah, sí que te puedes cacar bien muerto, qué guapo. Pues sí, la verdad que sí, Marco. Porque, lo que te digo, no me pueden desmonetizar si no monetizo, tío. Espero que no tapo yo aquí mucha excesa de sangre, tío. Creo que tapo mucha, ¿no? Poniéndome aquí con donde estoy. Pero ya os vais a joder todos, loco. Es lo que hay. Ahora no está grabando. Escúchame, se está grabando porque estoy en directo. Laura, y después la grabación sale del directo de Twitch. Así que si queréis saludar a YouTube en el chat, este es el momento, señores. Si queréis saludar. Y Bossybox es el que se debe encargar de poner el chat. Si no pone Bossybox el chat, es cuando os podéis meter con él, y cuando os podéis insultar, y cuando os podéis decir todo lo que queráis. Venir. Venir a por mí, pero con la cara destapada. ¡Hijos de puta! Por cierto, no a nivel tía, se leo lente y no me da ni cuenta. Adiós, qué troll, ¿no? Mejor verte a ti que la jede, esa es la actitud. Oye, lo del entro cambiaron, ¿no? A nivel día parece, pero después a nivel 11 no me ha aparecido, ¿eh? Esta habilidad de este killer, ¿eh? Maleficio, juguete. Esta habilidad no es mala, no me parece la mejor que tiene. Pero no es mala habilidad, ¿eh? Ya hablando en serio. Saludos de mi hermano para ser famoso en YouTube. Pones cosas que después Bossybox no pone nada, chavales. Es lo que hay. Hijo de la luz. Oye, me voy a pillar a Adon, tío. Normalmente sabéis que no gasto... Que lo gastando un millón de puntos de sangre, como mi objetivo es prestigiar y demás. Solo irá por lo que vale menos puntos de sangre. Pero, tío, quiero ir por Adon bueno porque quiero probar los Adon y quiero probar las cositas. Igual que el Memento Mori. Lo quiero probar, tío. Porque quiero verlos, más que nada, ¿no? Sobrecarga. Luego esto es Fina. Esto es Fina, ¿eh? Buena habilidad, ¿eh? Buena habilidad me ha tocado ahí. Yo creo que vamos a tener buenas habilidades, la verdad. ¿Qué os pasa con Hijo de la Luz? Increíble, Hijo de la Luz. Buena, qué loco. Está hablando. Tú está vos, cacho. ¿Esto no es el Sabuso de Sangre, tío? No, esto es de la cazadora, ¿no? Creo. No estoy seguro. Viste de... De una ventana o en cuanto. ¿Se parece a la de Sabuso de Sangre o es Sabuso de Sangre? Igual le cambiaron. Le estoy dando trabajo a Vosibop, ¿no? Así me gusta, chavales. Darle trabajo a Vosibop, que si no después Vosibop quiere cobrar de gratis. Y Vosibop, para que cobre, tiene que hacer cositas. Si no, Vosibop, no, 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 no va a cobrar, no va a cobrar. Se ha puesto de Sangre espectacular. Una cosa increíble lo que ha salido ahí, ¿eh? Eh, vale, bien. No me están saliendo habilidades buenas del TOE, tío. O al menos, a ver, no son malas, pero tampoco me están saliendo a mí las mejores habilidades del mundo, ¿eh? Te lo digo. Tampoco sé muy bien las que me están saliendo. Después haremos otra capitulación, ¿no? Para ver lo que ha tocado. Pero de primera no tengo ni idea de las cosas como son. Bonita build te va a hacer. Eso mismo estaba yo pensando, Adrián. Que no sé qué build me voy a hacer, tío. Porque ya llevo gastado más del medio millón de puntos de sangre. Y no sé todavía qué build hacerme. O sea, con las habilidades que está tocando... No estoy haciéndole mucho caso a todas las habilidades, pero... Con las build que están... O sea, con las habilidades que están tocando... Muy amargo. No sé lo que voy a hacer, ¿eh? La verdad te lo digo, ¿eh? Me ha tocado aquí un accesorio que parece el Flamen King vivo. Vivito y coleando. Voy a pillar aquí el Memento Mori. Eso va a ser lo primero. Hijo de las sombras, porque estaba ahí. Pues si pillaba el Murmullo Amargo, iba a comerse esto y después el Memento Mori. Tío, yo quería el Memento Mori de Eva, ¿no, tío? Más que nada porque quiero probar el Memento Mori también por verlo, ¿no? En la partida. ¡Ojo! Accesorio iridicente, ¿eh? Ese lo vamos a ver ahora, ¿eh? Lo voy a leer porque igual no lo ponemos simplemente por probarlo, ¿eh? Va con el Expert del Solo. A ver si te sacas el Experto. Hombre, como sacarlo seguramente lo... Lo consigo sacar. Podríamos hacer eso, ¿eh? Sacar el logro de Experto, ¿eh? Ya que estamos. Lo podríamos hacer, ¿eh? Innovamos, tío. Y en vez de ponerme una build así como tal, jugamos simplemente con las habilidades del Zenomite y así lo sacamos luego de Experto. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, yo lo veo. Yo creo que puede ser bien, ¿eh? Ya tengo aquí manitas, ¿no? Quería ese accesorio. Aunque creo que lo tengo ya, ¿no? Ese accesorio creo que lo tengo ya, igualmente. Vale, vamos a sacarle la habilidad enseñable. Importante, ¿eh, tío? Importante sacarle la habilidad enseñable también, ¿no? Para que después si subimos algún asesino que podamos tener estas habilidades también. Obviamente. Nivel 31. No sé a qué nivel me voy a quedar, en verdad. Mira, es que una nivel 3. Pero claro, la quiero para otras partidas. Pero igualmente yo voy a intentar sacar el logro de Experto. Para el logro de Experto simplemente que una partida vale, ¿no? Una partida que mate a todos los supervivientes o algo así, supongo que vale, ¿no? Sí, pues entonces igual a lo mejor en una partida me saco el logro de Experto y ya para la siguiente partida pues ya me pongo alguna habilidad más, ¿no? Pero simplemente por sacarme el logro de Experto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, después me puedo poner las mismas habilidades más fluina, ¿no? Porque fluina siempre es una habilidad que en verdad siempre encaja. Sí, pero solo susper, lo entiendo, lo entiendo. Sé cómo se saca el logro. Sé que solamente con susperts. Lo que no sabía era si es con una partida solo. Suponía que sí. Es lo lógico. Pero podrían ser mejor con dos partidas, con tres, ¿no? Pero vamos, igualmente le vamos a sacar el logro de Experto ahora, vaya. Segunda habilidad enseñable. Con un milloncito de sangre se le saca fácil dos habilidades enseñables, ¿eh? Sin comerte mucho la cabeza, las cosas como son. Porque estoy gafando por gazar, ¿eh? También os digo, ¿eh? Nivel 36. Y yo ya saqué gancho flagelante, que esta sí es habilidad del Cenobita. O sea, ese no va a venir bien. Y no me da para el Memento Mori, tío. Milloncito de puntos gastados, señores. Aquí hemos dicho que obviamente nos vamos a poner sus habilidades. Que si no me equivoco son ganchos flagelantes. Son. A ver si la encuentro. Esta también es de este tío, ¿verdad? Y después me falta una. Que a ver si la encuentro. Si la veo, sé que es la suya, seguro. Y tiene que estar por aquí. Esta de aquí. Candado, maleficios, juguete y ganchos flagelantes, ¿no? Candado, maleficios, juguete y ganchos flagelantes. Efectivamente. Vamos a jugar con esas habilidades, tío, de accesorio. Yo creo que me voy a poner ultra claros. Pero primero me lo voy a leer. Porque este dice que las cadenas diabólicas hieren a los supervivientes ilesos. Pero no los atrapan ni generan cadenas adicionales. Ah, amigo. No entiendo. Aumenta ligeramente el tiempo que tiene para cerrar la puerta de entrada. Tras golpear a un superviviente ileso con una cadena diabólica. Y este dice. Cuando una caza encadenada está inactiva. Los supervivientes a más de 16 metros de la configuración del Memento no pueden ver su aura. Este es bueno. Me pongo los dos, tío. Este es que sí me parece bueno, tío. Porque el primer gancho que pegas hieres. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es que tenga enchilastas, sino que hiere. Y este dice. Cuando un superviviente use el entorno para encamperar una cadena, le atacará a otra. Use el entorno para encamperar una cadena. Ojo, eh. Pues me pongo a ese, tío. Para que él siempre le vaya encadenando. Y Memento morir de evano, obviamente, para... Para ver a ver qué pasa con el Memento morir de evano. Y ahora, como esto tardará tres horas en cargar la partida. Porque estará todo el mundo jugando asesino. Porque hay nuevo asesino. Ahora tengo que hacer así. Y Vosibo mete un corte. ¿Sí o no, Vosibo? ¿Meter un corte o no meter un corte ahí? O se lo olvidará. Sí, sí. Yo creo que ni meterá el corte, el hijoputa, ¿eh? ¿Te imaginas? Mentira. La señal no era esa. La señal era esta. Oza, Fisi. A fin que más milan, chaval. Easy peasy. Easy peasy y le hemos cuisi. Ah, esos son los ganchos míos, ¿no? De ganchos flagelantes. De la habilidad de ganchos flagelantes. Flagelén. Por allí ya veo huellas, ¿eh? Por allí ya veo huellas. Por aquí veo más huellas. ¡Ojo! ¡Le hemos enganchado, loco! Como la hemos enganchado, ¿eh? Del tirón, ¿eh? Una cosa increíble lo que hemos hecho ahí, ¿eh? ¿La puedo enganchar en un gancho mío? Mi gancho está muy lejos, lo de la habilidad de ganchos flagelantes. Y hemos visto a otros survivors, ¿eh? La verdad. Al final ha pillado Lord of Sky, ¿eh? Por aquí vimos un superviviente, tío. No es que acuerde exactamente dónde, pero cuando tiré la cadena lo vi. Aquí lo tenemos. Primero pateo motor. Pateo o encadeno el motor. No sé ya este killer qué es lo que hace, la verdad. Bueno, ¡oh! Linterna, ¿eh? ¡Uy! Casi la engancho, ¿eh? Una cosa increíble lo que iba a hacer ahí. Imaginais que la haya enganchado. Ya mismo le empiezan a salir cadenitas, ¿eh? También os digo, ¿eh? La Clodet parece que quiere jugar, ¿eh? Así que vamos a jugar con ella, ¿eh? Ven aquí, Clodete. ¡Ojo! Que te ha pillado la cadenita de la pasiva. ¡Ojo! ¿Ahora qué pasa con la linterna? ¿Qué pasa ahora con la linterna, amiga? ¿Que te vas para el gancho? Ven aquí conmigo, amigo. Vamos a engancharla aquí mismo. Ojo, mira esa. Habéis visto que estás que parando, tío. Como no quitan la caja de música, pues la cadena le engancha. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esta es mi obsesión. ¡Ojo! Ese golpe como no lo ha dado. Y le hemos enganchado hoy también, ¿sabes? Una cosa increíble, ¿eh? Lo que hemos hecho. ¿Esa la engancha? ¡Ojo! Ahí le hemos enganchado. No sé si sirve. Mira, el linterna es otra vez. Por algún motivo. Lo voy a tirar al suelo, pero porque él se lo ha buscado, ¿eh? Vamos a cancelarlo, tío. ¡Ojo! El primate, tú. La primate linternita nos ha tocado aquí. Por algún motivo. Por aquí es que va alguien, tío. Ah, me puedo teletransportar. ¿A qué botón era el teletransporte? Al control, ¿no? Creo que era. Está enganchada. Le hemos herido porque tenemos el addon ese que hiere en vez de engancharle. Y tenemos a todo el mundo herido, en verdad, ¿eh? Ese es enganchado también. Se va aquí para el lobby. Y aquí no tenemos otro. No, tío, una pena, ¿eh? Memento lo cambiaron. Para el memento hay que engancharlo, creo que dos veces, por lo menos, ¿eh? Todo con la linternita, ¿eh? No le cancelo la acción. El otro, el herido haciendo bodyblock, ¿eh? Una cosa increíble, ¿eh? Escúchame, de locos, ¿eh? Uy, sí lo tengo a enganchar, ¿eh? Bueno, vamos a engancharse ahora. No sé, al final la partida no van a hacer mucho más, la verdad. Te lo digo. Al final la partida no van a hacer mucho más, tío. Ojo, me la ha querido hacer aquí, ¿eh? No sé dónde se ha metido. Salta por aquí. Yo intento usar el poder, obviamente, ¿sabes? Pensaba que llegaba eso no al infinito, pero pensaba que sí que llegaba más lejos, ¿eh? Bueno, ni tan mal. ¿Se lo comerá? ¡Se lo comió! Se lo ha comido, ¿eh? El ir de espalda, ¿por qué no lo ha pillado aquí? Hay un toque ahí encendido, ¿eh? Mira aquí, mira aquí. Como está la caja de música, que no la quitan. Le van pillando todas las de estas. Le van pillando todas las cadenitas que a esta gente, ¿sabes? Ojo, me la ha esquivado bien, ¿eh? Esto es simplemente pillarle, o sea, perseguirle, hasta que alguna de estas cadenas que salen de la pasiva le enganchen, chavales. Mira, mira este, por ejemplo. Le han enganchado esa cadena, ¿no? Pues este tío ya está en el lobby. Ojo, el Death Car. Pero es lo que digo, al final... Alguna cadena les acaba pillando, ¿sabes lo que te quiero decir? Si no, quitan la caja de música, que ahora la están quitando, creo. Y ahora la podemos enganchar en un Death, la están quitando ahora mismo. Pero ya te digo, mientras que está la caja de música no pueden hacer eso. ¿Cómo he girado la cabeza con la cadena? ¡Hombre! Escúchame. Calidad. Hay que concentrarse para acertar los golpes. Yo no me di cuenta, me sale solo, ¿eh? Sé que han sacado aquel, pero como paso de estar tuneleando tanto, tío... De tunelear tanto, no. No estoy tuneleando. Pero es lo que hay, tío. Vamos a por el linternita de turno, que ahora se va a girar para aquí, para la izquierda. Estaba claro. ¡Uy! ¡Sí le engancho ahí! Hubiese sido increíble, ¿eh? Bueno, ya se ha llevado una. ¡Uy! Se ha vuelto para el otro lado, tío. ¡Mala mía! ¿Por qué se volvió hasta acá? Creo que se ha jenconado por aquí. Míralo. Sí, es que estaba claro. Te has jenconado tú solo, tío. ¿Sabía que se había venido para esta zona? Encima ha dejado huella y se pone a curarse detrás del árbol. Pues, obviamente, yo lo iba a escuchar, ¿no? Y lo iba a ver, ¿no? Es lógico. ¿Por qué ahí tú te mueres? No, no muere. Mejor, ¿no? Así sigue dando juego, ¿sabes? Los otros creo que están por allí, por aquella zona. De momento no salen... Eh, lo han sacado ya. Este motor está empezado. Tío. Esto, hombre, dice que le vale verga la verga, ¿eh? Yo creo que este es el que no escucha a mi herido de texor. Que tiene la habilidad de que no escucha a mi herido de texor. Que tiene un tótem que él tiene que quitar. Si no, no escucha a mi herido de texor. ¡Ojo, me meto morir, eh! Vamos a llevarlo a un sitio que lo veamos mejor. ¡Maten! ¡Ven aquí, payaso! A ver cómo es. ¡Mucha cadena! ¡Ojo, que le tiré de los mofletitos, eh! ¡Hostia, y lo pincha! Y para el lobby, literal, no... Escúchame. No deja ni... Ni Castro, ¿eh? Que otro momento morir. Tú sabéis que se queda el... El superviviente muerto en el suelo. Al resto de la partida, ¿sabes? Me han quitado este tótem de aquí. La clodeta herida. ¡Uh! ¡Venga ya, hombre! ¡Que te vas a morir! ¡Venga ya, hombre! ¡Que te muere! ¡Ay, que te muere! ¡Que, que! No le quería dar, tío. No le quería dar, tío. Al final se muere, tío. Te lo juro que no le quería dar, eh. Y si he escuchado ese debajo del suelo, ¿en serio? La excusa, el primero lo ha fallado. Joder, si, a mí no me importa decirlo. El primero lo ha fallado, pero a los otros, obviamente, no le quería dar. Joder, estaba pegando a distancia. Se notaba. ¿Había pasado algo en ese motor? Ah, este es el motor el que se chapa, ¿no? Para que no lo puedan hacer. Por la habilidad que tengo. Y por ahí he visto una clodete, creo que era. Ha pasado por allí. Ha pillado algo de aquí. La caja de música. Ha pillado la caja de música, eh. La dejo, tío. Total, si usa la caja de música. Uh, es ni PA. Pero veis lo que os digo. Si la pillas a larga distancia, para lo único que te sirve el poder, es para recortar la distancia. Por eso digo que yo pienso que no está tan fuerte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ojo, que me creí que iba a salir. Y no ha salido. ¿Sabes lo que os digo? Si lo pillas a mucha distancia o en un lupeo largo, realmente no te sirve. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora. Pero quedaban dos vivos, eh. Quedaban dos vivos. Servidores de partida no disponibles. Es que era el progreso de la clasificación. No entiendo qué ha pasado, la verdad. Pero algo ha pasado. No sé. No lo entiendo, la verdad. Oye, y al siguiente partida, ¿no? El asilo Crotupreng, pero no se llama asilo. ¿Por qué se llama ahora psiquiátrico? Porque está lleno de perturbados y perturbadas, ¿no? ¿El asilo o qué? Ah, porque no es el asilo, ¿no? Es el... Vale, vale, vale. Es el mapa del puto payaso de los cojones. Ya estamos, tío, con los motores liados. Están haciendo cinco, chavales. Están haciendo el motor de cinco los Survivor, eh. No sé si no es el de cinco, ¿no? ¿Cuál ha explotado esto? O es que... O es que era aquel, el de cinco. Pues no ha explotado el motor, tío. No está empezado. ¡Ojo! Un Bill. ¿Qué estaba haciendo el Bill? Se estaba haciendo y un ninja. Iba a haber chido de verde. ¡Hola, Bill! Con enganchadito, que está más bonito. Bueno, desenganchate, Bill. Desenganchate. Desenganchate. ¿Por qué no se desengancha? Dios mío. No sé, tío. Esta gente no sabe ni desengancharse, eh. ¡Eh! 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 ¡Que están aquí! ¡Eh! 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 ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Eh! ¡Ahí hay otro Bill! ¡No como hay tantos Billes aquí! ¡Que la han enganchado! ¡Soy el puto amo, eh! ¡Qué increíble! ¡Cómo juego, eh! ¡Al final todo el mundo lío, eh! ¡Pero! ¡Pero ese paré! ¡Pero esto es el hombre que juega! ¡Pero que le han enganchado otra cadena! ¡Yo no sé qué está pasando! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No paran de engancharle! ¡Mira, mira! ¡Que ha tirado el chupo! ¡Pero qué está pasando en esta partida, tú! ¡Esto es una cosa maravillosa! ¡Mira, mira, se ha enganchado! ¡Mira, se ha enganchado! ¡¿Por qué se ha enganchado? ¡Pero! ¡No es difícil! ¡¿Por qué se ha enganchado?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Pero! ¡Pero! Escúchame, ¿por qué había uno que yo tiré al suelo? ¡Un Dwight, ¿no? ¡Uy, no sé! ¡No lo encuentro! ¡Voy a enganchar a este mismo! ¡No encuentro a Dwight, tío! ¡Que se curen! No sé qué ha pasado en esa partida Han pasado muchas cosas Y a la vez no ha pasado nada Porque simplemente se han caído al suelo Y ya está, ¿sabes? ¡Mira los que están ahí otra vez! ¡No entiendo! ¿A qué juegan? Y el Dwight está por allí ¡Mira, míralo, míralo, míralo! Voy a dejarlo, anda, que salve Voy a dejarlo, que salve ¡Que se ha levantado! ¡Que se ha levantado ese gring quebrantable! ¡Loco! ¡Que no paran de pasar cosas, eh! ¡Loco! ¡Loco! Por ahí he escuchado uno de estos, eh Pero es que mira este ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, va! ¡Enganchado! No sé qué está pasando esta partida Te lo digo Esta gente estará pensando Que el asesino está azotísimo, ¿sabes? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! Que ha sido un gancho, eh Por el camino No sé, tío No sé qué hacer, la verdad No sé qué hacer Me voy a alejar, tío Que empiece la partida de cero, tío Pero no sé Pero es que no sé Si me quiero alejar o no En verdad, tío ¡Ay, Dios mío, tío! De verdad Lo que me he dicho en un momento, tío Me imagino en plan Perdona, maldito Xenobita ¡Mira esta! Que le he hecho un Assassin's Creed ¡Ojo! ¡La caja! ¡La caja! ¡Que me tepeo! ¡No! Me han hecho la caja Me quería tepear, tío Y no he podido, loco Me quería tepear Y no he podido, tío Bueno, por lo menos me han quitado la caja, tío Ahora lo están haciendo bien, ahora, ¿sabes? ¡Hola! ¡Hola! Que viento a los y te sacas el logro En verdad, sí Lo que pasa es que el problema es que van a tirar el cable Si es que viento mucho, ¿no? Alguno tira del cable seguro, ¿eh? ¿Pero qué haces aquí? O sea, ha venido a tanquear un tío Cuando, aunque me tanqueen No van a poder conmigo O sea, no va a poder evitar que lo cuelgue Y viene un tanquea zandorizo Es que no sé qué está pasando en esta partida Te lo prometo No lo entiendo Pero que ya lo han salvado, ¿eh? También te digo Pero hay alguno que está haciendo ese generador Como si no hubiese un mañana, ¿eh? También te digo, ¿eh? Mira, mira, atento, ¿eh? Se ha metido para abajo, loco Se ha metido en el sótano, creo, ¿eh? Creo que hay uno aquí en el sótano Pero... 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 ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Por qué hay uno en el sótano, tío? No lo entiendo, tío Ay, Dios mío, de verdad No entiendo No entiendo qué está pasando esta partida Te lo prometo Hostia puta Pero es que por aquí había alguien también, ¿eh? Yo digo que está en esta taquilla ¿Esta es la otra? ¡Ojo! Que casi me engancho a mí mismo Hostia puta, tío Ay, Dios mío, de verdad Aquí he escuchado un build Que necesita pastillas Necesita linizón, ¿eh? Este build ¿Se pone a hacer metibas aquí? ¿Por algún motivo? No sé, tío No lo entiendo, tío De verdad Es que... Le estoy intentando buscar la lógica a la partida Pero no la tiene, tío Lo siento No la tiene, tío Si ves tres Pero que yo juego contra muchos gangos 20, tío Y hay gangos... Y la mayoría saben lo que hacen ¿Sabes? La mayoría saben lo que hacen Pero es que esta gente, loco No sé de dónde han salido En fin Nos tepeamos Mira, mira Nos tepeamos Y lo tiene la cadena pillado, ¿sabes? Ay, Dios mío Voy a enganchar a este tío Y si el otro encuentra trampilla No, tío Lo quiero matar, ¿no? Lo quiero matar, tío Que si no, no... No sé con el experto, ¿eh? Mira, chaval, ¿eh? Esta es la técnica del campeón sin campear, ¿eh? El campeón sin campear, ¿eh? Todo porque quiero el logro experto, ¿eh? Si no, no lo hacía, ¿eh? Pero... ¡Loco! ¿Por qué no lo ha pillado? ¿Habéis visto la técnica del campeón sin campear? Es una cosa maravillosa, ¿eh? Logro desblocado, muerte por ignorancia Es que no quiero que se que pillen trampilla, tío Porque quiero el logro desperto, tío En fin Suena por ahí arriba Es que lo quiero ver si lo puedo pillar ahí arriba Pero no lo he podido pillar ahí arriba Bueno Colgamos a este y el otro ya debería de morir, ¿no? También del tirón, ¿no? El otro si lo encontramos, ¿no? Que el problema ahora va a ser encontrar al otro Ojo, ojo Que el otro todavía puede encontrar trampilla Que no sé dónde puede estar, ¿eh? Se puede haber movido muchísimo, ¿eh? De hecho no está en la zona, ¿eh? ¿A que pilla trampilla? ¿A que pilla trampilla? Loco No se puede haber movido tanto, ¿no? Loco No se puede haber movido tanto, ¿no? ¿Ha tirado el cable? ¿O se ha ido? Por la trampilla Cenobita experto Ha tirado el cable, tío Cenobita experto Aquí está aquí arriba Ha tirado el cable, tío El último No, no Esta vez no se ha caído Ha tirado el cable, creo, ¿no? Porque me ha dado el logro Son bronce, tío Es lo que hay Gigi Me han dado el logro, chavales Let's go Me han dado el logro Si te suscribes, paro Espera Arriba Tu No Vas Thet Fel Porque me han dado el traditionally Heduto Gra O Gracias.